Escuchar, hablar, leer y escribir son habilidades que permiten interactuar. Aprender y conocer el mundo. Y cuando esas aptitudes se pueden desarrollar en inglés, francés, español, italiano, portugués, alemán, chino-mandarín, entre otros idiomas, es cuando se vive una verdadera experiencia multicultural. En 2016, Idioma Seafit llega a sus 25 años, un camino de crecimiento, evolución y expansión que nació en Medellín y ya está presente en Colombia con siete sedes en las que cientos de personas han transformado sus proyectos de vida y han enriquecido su visión del mundo. Gracias por ver el video. Yo estudio español en idiomas Eafit y gracias a la buena calidad de mis clases de español, mi experiencia en Medellín, Colombia ha sido excelente. Deseo continuar mis estudios en español para conectarme al mundo latinoamericano y para hacer negocios internacionales en el futuro. Yo estudio alemán en idiomas Eafit ya que es muy importante para mi carrera. Yo soy estudiante de ingeniería mecánica y las oportunidades de estudio en Alemania son muy buenas y me gustaría ir a estudiar allá. Y me parece que el alemán es algo muy fundamental en mi vida y ayuda a realizarme en mi carrera profesional. Estudiar mandarín en la Universidad de Aafit me ha traído muchos beneficios. No solo el aporte a conocer a la economía china, sino también aspectos culturales que he aprendido y conexiones que me han llevado a ver como el mundo de forma más global, más conectado. Estudiar mandarín también te genera muchas posibilidades en el trabajo, culturalmente te lleva a conocer a otras personas. Gracias a estudiar japonés en idiomas Eafit he podido redescubrir un nuevo yo, un yo con una visión más amplia del mundo, más que el yo que solamente habla español. Gracias a los conocimientos adquiridos en la Universidad de Aafit, este año gané el concurso nacional de oratoria de japonés, por lo cual la Embajada de Japón me financiará un viaje a su país como reconocimiento. Estos ocho años que he estudiado inglés en Eafit han sido de gran ayuda en mi vida, ya que he podido conocer personas y profesores que han aportado diferentes experiencias y me han permitido conocer diferentes culturas como la norteamericana y la británica. Además el inglés fue un requisito fundamental para poder realizar mis estudios como controlador aéreo y también he servido como traductor a personas extranjeras. Yo hace un año estudio en idiomas Eafit, inglés para niños, me ha servido mucho para mi vida, primero porque yo viajo mucho, segundo porque me quiero ir a vivir a Inglaterra, también me ha servido académicamente en el colegio, porque en inglés del colegio domino los temas. He estudiado en idiomas Eafit casi toda mi vida, en los últimos tres años he estudiado francés y estudiar en idiomas Eafit me ha aportado mucho, me ha permitido conocer mucha gente, me ha permitido sentir pasión por los idiomas, por aprender, me ha permitido amar el francés y la cultura francesa y me ha permitido el deseo de viajar y de querer ampliar mis horizontes laborales. Estudiar italiano para mí ha sido una experiencia de mucho crecimiento personal, después de vivir un año y medio en Italia sé que hablar en esta lengua y poder expresarme correctamente me ayudó a reducir las barreras culturales que existen entre los países. A nivel profesional pienso que va a ser de gran ayuda en el futuro, ya que yo estudio negocios internacionales y poder expresarme en una lengua de la Unión Europea será de gran ayuda para mi currículo. Estudiar en Eafit me ha permitido afianzar mis conocimientos, también tener un nivel de inglés más avanzado. Eafit me ha abierto las puertas al mundo, ya no tengo miedo de relacionarme con extranjeros ni mucho menos vivir en el exterior. El portugués ha impactado mi vida laboral debido a que estudié negocios internacionales y este es un idioma muy importante para los negocios actualmente. Personalmente me ha permitido acercarme a la cultura, entenderlos con mayor facilidad y poder desarrollar relaciones más empáticas. Y hoy, Eafit le regala a la zona Aburra Sur, en uno de los puntos en donde confluye la movilidad, el emprendimiento y el desarrollo, una nueva sede que será un espacio para contribuir al progreso de este territorio e impactar la vida de todas esas personas que ven en el inglés y en el portugués nuevos horizontes para sus vidas profesionales. Eafit le regala a la zona Abursa Sur, en uno de los puntos en elное momento de JUSTIN LGBT recommandано son